Hola como están, bienvenidos a su canal, Info 4K, pónganse cómodos y comenzamos. En este video veremos, como a Nano se le complicaron las cosas en el aeropuerto de la Ciudad de México, todo por un descuido de su parte, al punto que lo dejó el vuelo que lo llevaría a El Salvador, no teniendo más remedio que comprar otro vuelo, incurriendo en más gastos. Veamos. Y pues nada, vamos a ver qué tal, cómo nos pasa. Miren que aquí ando buscando la sala, porque solo miraba los números, nada más no sabía exactamente qué sala es donde yo tenía que ir. Y yo esperando la pantalla que me dijeron sala C, sala D y todo. Y ya son las 10 y media y en las 10 y 40 tengo que estar en el avión. Así es que me mandaron para esta sección, pero a ver si no me deja el avión. A ver qué pasa. A ver si no, aquí me voy a quedar en México, en Ciudad de México, aquí me voy a quedar. No voy a llegar a El Salvador. Quiero ver. Para allá, creo. Ahí les puedo ir informando a ver qué pasa. Si llego, si llego bien todo. 62, para allá. Al final que llegué, el número 62, me dicen que tengo que cruzar para el otro lado. Allá dice que está el 62. Ah, sí, allá está, ve. El Salvador. Bienvenido para El Salvador. Y pues obviamente aquí está la gente de El Salvador ya. Tuve un poco de miedo porque, como les digo, miren, es gran diferencia andar uno solo y andar con alguien que sepa. Y yo gracias a Dios y gracias a Camarón, que él me ha sacado a varios países. Y por él es que yo más o menos sé por dónde, cómo funciona esto, pues de las salas y todo. Pero es bien diferente cuando anda uno solo, me dicen que es súper diferente. Así que nada, mi El Salvador, allá te voy. Miren, voy preciso porque va a creer que ustedes vieron el video de que ya estaban ya. O sea, yo me confié cuando de repente, o sea, se quitó de El Salvador y la pasaron para otra sala. Y no sé ahora a dónde exactamente pasaron la, o sea, el avión pues, la puerta donde va a salir El Salvador. Y ya son las 11 y según a las 10 y 40. No sé si voy a agarrarlo. Voy a ir a preguntar asistencia de información. Gente, entonces lo que les puedo decir es de que me dejó el avión. O sea, me dejó, qué cabrón, men. O sea, anduve grabando y todo y está grabado pues de que no tiene ningún control exactamente en eso. Porque yo estuve, yo estuve esperando, pues ustedes vieron, ahí está grabado. Y ahorita que fui, la señora me dice, enojada. Su avión ya se fue, me dice. Y ahorita lo que voy es, ver si puedo conseguir otro para más tarde. La verdad es que, para serles sinceros, sí me siento bien, bien triste y bien decepcionado. Porque desde como las 7, pues, no he dormido absolutamente nada. Y nada, pues, o sea, pero igual no pasa nada. O sea, fui con la aerolínea y les dije acaso, y me dijeron, no, nosotros no tenemos nada que ver. Tienes que ir al filtro de seguridad y buscar la terminal L2, me dijeron. Y aún así, o sea, tengo que dar un montón de vueltas para ver si puedo borrar el otro avión que es. Tal vez, más noche llevaría a El Salvador. Imagínense que, a veces hay personas de que, les cuesta hacer muchas cosas. O sea, se sacrifican mucho para que vengan a pasar estos errores. Pero igual. Así que gente, acabo de venir aquí a la aerolínea Aero México, me dijeron que. El vuelo que yo compré, no, no me podían hacer nada. Así que, voy a tener que comprar yo otro vuelo. Y las maletas, las tengo que ir a recoger. Y había pagado 56 dólares. Yo por no llevar la maleta. Y me dijeron que. Tengo que pagar otros 56 dólares. Solo por tirar la maleta abajo. Así es, esta cosa. Así que nada. Espero el video haya sido de su agrado. Nos vemos hasta la próxima. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ningún video.